¡Suscríbete al canal! ¡Tatacán! Es para Julieta, el hombre de su palo y su corazón. ¡Tatacán! ¡Tatacán! Corriendo gran peligro. ¡Tatacán! ¡Tatacán! Persiguen al malvado. ¡Tatacán! ¡Tatacán! Y si esta vez fracasan, pronto darán con él. ¡Tatacán! ¡Tatacán! Juega con tus amigos. ¡Tatacán! ¡Tatacán! ¡A un juego divertido! ¡Tatacán! ¡Tatacán! El de los mosqueterros a luchar. ¡Tatacán! 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 ¡Suscríbete al canal! El de los mosqueterros a luchar. ¡Tatacán! 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 Gracias por ver el video.